Getafe, un 2020 a lo grande en el Coliseum, marca. Serán cinco encuentros en dos meses que a buen seguro marcarán el potencial de los de José Bordalás a lo largo de las tres competiciones en las que están inmersos. Cuatro duelos en Liga frente a su afición, contra Real Madrid, Real Betis, Valencia y Sevilla que dirán si los azulones están o no preparados para luchar por competiciones europeas en la última parte de temporada. Una competición europea que abrirá el Coliseum el 20 de febrero, en el partido, posiblemente, más especial de la temporada. No será en el Coliseum pero el inicio de año también dará luz al sendero del cuadro getafense en la competición del CA. La Copa del Rey pasa por Badalona y, vencer, supondría seguir adelante en una competición en la que el club tiene puestas muchas esperanzas en llegar lejos y ser capaces de superar el alto listón del curso pasado.